Los de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Muchas localidades de nuestra provincia celebraron durante este verano la fiesta de la vendimia. Y la fiesta se traslada a la tierra, llega el otoño y llega el momento de recoger esa uva. Estamos con Javier Ballesteros, viticultor, aquí en la tierra, que nos va a contar un poquito cómo es la calidad de la uva. Por ejemplo, ¿cómo viene este año? ¿Qué se espera? Este año tenemos una calidad excepcional. Hemos tenido una primavera muy lluviosa, donde la viña ha cogido savia, ha cogido sangre. Luego hemos tenido un verano muy seco y ahora mismo en vendimia se ha estado de una calidad excepcional. Sanitariamente está estupenda, con un equilibrio de acidez, color, perfecto. Y estamos en el momento óptimo de la vendimia. A ver si acompaña un poco el tiempo y nos deja terminar con tranquilidad. Porque Javier, una de las mayores males o problemáticas sería que lloviera ahora, ¿no? Por ejemplo. Sí, uno de los mayores problemas es que lloviera. Y entonces, sanitariamente la uva perdiera mucho y después de un verano tan seco, la propia viña se hinchara otra vez de agua. Y esa agua necesita tiempo para perderla otra vez y volverá al estado que está actualmente. Denominación de origen Ribera de Duero. Quien quiera un Ribera de Duero tiene que pagar un Ribera de Duero, ¿no? Sí, efectivamente. En la Ribera de Duero, si hay una de las cosas que nos caracteriza, es la gran labor que hacemos los viticultores. Tenemos un clima excepcional, tenemos una variedad de uva que se adapta perfectamente a este clima, tenemos unos suelos estupendos. Y todo esto no sería nada sin la labor de los viticultores. Esas labores que hacemos de aclareo, de quitar hojas para que esté sanitariamente más sana la uva, como hemos dicho, de descarga de uva, de coger menos de lo que nos autoriza el Consejo Regulador, todo eso la gente lo tiene que entender y los bodegueros lo tienen que entender, que eso hay que pagárselo al viticultor. Esto, como dices, afecta a los precios, ¿no? Efectivamente. Un viticultor nos adaptamos perfectamente y en un año nos adaptamos a lo que nos exigen. Si a mí la uva no se me paga, como hay que pagarla para que me salga rentable, produzco más. Produzco más, por lo tanto la uva es de menor calidad. Y en Ribera tenemos una concienciación muy grande, muy generalizada, de aclarar, de ir a calidad. Y eso no lo podemos perder. Hay que buscar un equilibrio entre precio de la uva y calidad de la uva y luego las bodegas que también puedan vender su producto a un buen precio. No podemos volver a unos años atrás, que la uva era excesivamente cara, las bodegas tienen que producir un vino excesivamente caro, con lo cual no sale ese vino. Tampoco podemos volver a los precios de irrisorios, de uva de calidad, pagarla a un precio muy bajo, porque el viticultor lo que va a hacer es producir más. Tenemos que buscar un equilibrio entre calidad, bodegas y venta. Javier, momentos ahora tensos, ¿no? Llega la vendimia, cuánta gente hay trabajando aquí, cuántas hectáreas tienes y cómo se realiza este proceso, cómo es una jornada laboral de ellos. Bueno, yo tengo unas 20 hectáreas en ecológico, acogidas a producción ecológica. Y de personal, pues llevo unas 20 personas. Aquí, pues, ahora mismo se trabaja como en cualquier empresa. Sus ocho horas, sus descansos, su prevención de riesgos laborales, todo es como en una empresa normal se trabaja. Sí que es un trabajo duro, pero bueno, al final se va llevando mejor. Antes las vendimias eran más duras, ahora las vendimias son más relajadas. ¿Cuándo empieza una jornada? ¿Cómo es una jornada laboral de una persona que viene a vendimiar? Bueno, nosotros venimos empezando a las nueve de la mañana. Si hay mucho rocío, si hay mucha humedad en la uva, empezamos a las diez de la mañana. Pero generalmente a las nueve de la mañana. Paramos a comer a la una y luego continuamos hasta la tarde, hasta hacer las ocho horas aproximadamente. Calidad de vino excepcional, además de tener viñedos, también cuentas con una bodega, ¿no? Sí, sí, sí. Una iniciativa que tuve con el que ahora es mi cuñado y yo. Bueno, producíamos uva de calidad, vendíamos muy bien a bodegas con renombre y bueno, decidimos dar ese paso un poco más allá y elaborarnos nosotros una pequeña parte de nuestra producción. Y empezamos en el 2002, una producción muy pequeña de 19.000 botellas y bueno, ahora hemos ido creciendo y hemos incluso ampliado las instalaciones. No sé si lo están escuchando, pero ese sonido de ese tractor es del que se ha bajado Miguel para atendernos y contarnos cómo se está desarrollando esta veindimia. Lleváis ya unos días, casi un mes por delante, 20 personas aquí en el viñedo. No hay que madrugar mucho, ¿no? La uva no hay que recogerla muy pronto. No, muy pronto no, porque tiene rocío y la uva con rocío pues pierde grado y no les interesa a los bodegueros. Nos contaba Javier que la calidad de la uva este año es excepcional, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Lo que pasa es que viene un poco seco y está un poco mermado el peso, pero bueno, bien, calidad mucha. Miguel, ¿todo el año dedicado al viñedo? Todo el año. ¿Qué es lo que se hace? Pues primero podar, después se harán las viñas, se trabajan, se desnietan, se destallan y se preparan los racimos que no se choquen y tal, pues para que no se pudra y a recoger. Una uva que viene excepcional, ¿no?, por la climatología. Ahora que no nos llueva. Exactamente, de que no ha llovido ya, que no llueva, ¿sabes? Porque si no se va a estropear, porque está deseando de coger agua y... porque lleva muchos meses sin llover, entonces no suelta el agua y se puede podrir. ¿Qué es lo más duro de hacer una jornada en la viña? Pues duro es todo el año, pero la vendimia es lo más, lo más duro porque hay que coger peso, tal, todo el día y ya cuando te acostumbres se acaba. Ahora depende, es ahora el momento en el que se cogen los frutos del trabajo bien realizado todo el año, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos vamos a ir a ver la bodega. Muy bien. Botellas, mi bal, porque Javier, de las vendimias de esas cepas nos vendimos a la bodega, ¿no?, desde 2002. Efectivamente. De esa uva tinta que hemos vendimiao, elaboramos estos vinos tintos. Bueno, y tenemos aquí al copropietario de las bodegas. ¿Qué es lo que tienes en esa copa de vino? Este es un vino del año pasado, o sea, un roble. Calidad excepcional, ¿no? Una bodega que va creciendo desde 2002, estamos ya en 2016, 14 años con ella, unas 18.000 botellas con las que comenzasteis y ahora esperáis a...? En esta nave, pues, está preparada para unas 200.000 en un futuro. O sea, poco a poco. Antes no teníamos ni embotelladora, ya tenemos embotelladora, acabamos todo el ciclo y, pues, por eso nos hemos decidido a dar el salto. Una bodega que cuenta con cuántas personas trabajando. Ahora mismo estamos en plantilla, bueno, los dos socios y luego tenemos un operario de bodega, ahora se va a incorporar otra y una en la oficina. Bueno, la marca Mival, dime, ¿qué tipos de vino tiene? Pues, Mival tiene, empezamos con un joven, todos son tempranillo, 100%, luego un roble, luego un crianza, un selección que es como un vino de autor y luego el perfil que es un vino de autor también. Vino de autor, por esa forma de tratar esa uva en esos viñedos y en esas cepas, ¿no? Una uva excepcional este año. Sí, pero date cuenta que nosotros vendimíamos, vendemos mucha uva y escogemos lo que más nos gusta para nosotros y, aparte de eso, la que más nos gusta va a ser vino. Bueno, un tándem ahí familiar, también un tándem de trabajo, Javier. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se compatibiliza? Pues bien, habiendo ilusión por detrás, pues bien, también entre dos se llevan mejor las alegrías, mejor las penas, se lleva mejor todo. Bueno, pues el momento duro del año, pero un momento muy bonito el de recoger esas uvas, de esas cepas, de esa vendimia y llegar aquí a la bodega y disfrutar de un buen vino. Bueno, nada, pues si queréis, brindáis con vuestro vino y con vuestra añada. Gracias. 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 Y nos encontramos con el presidente de Asaja Burgos, con Santiago Carretó, que le vamos a hacer una pregunta muy directa. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días. ¿Se pueden quemar los rastrojos y cuándo? Vamos a ver, según las noticias últimas que tenemos, lo único que nos han dado es el último borrador, que se publicará sobre el 10 al 12 de este mes que estamos, y a partir del 15 se pueden hacer las solicitudes ya de las quebas con las condiciones que nos hayan sacado nuevas, porque se han hecho muchas reclamaciones anteriormente, y como todos los días en las oficinas nos están mareando todos los agricultores con razón y vista de que han dejado muchos rastrojos y pedicos para poder quemar en el futuro, decirles que estén tranquilos, que a partir del 15 se pueden hacer las solicitudes y poder quemar dentro de las normas que nos hayan marcado en la orden que todavía no la sabemos. Contestación clara para la pregunta del millón. Gracias, Santiago. A vosotros. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!